¡Hola! Me llamo Dani Arranz, soy especialista en retoque fotográfico y experto certificado por Adobe. Mi especialidad es la fotografía de viajes y street photography, campos con los que he obtenido multitud de galarcones, entre ellos el Sonic World Photography Awards de Londres y el Internacional Photography Awards de Los Ángeles. Me he enfrentado a situaciones o problemas que suponen un reto a la hora del retoque. Sin embargo, no hay nada que no haya conseguido resolver con Adobe Photoshop. Este Domestika Basics de Photoshop para edición de fotografías por selecciones, canales y máscaras consta de cinco cursos con los que aprenderás a procesar tus fotografías de forma profesional. En el primer curso, comenzaremos definiendo qué es realmente una fotografía digital. Veremos por qué es tan importante revelar nuestras imágenes y asignarles un espacio de trabajo y una profundidad de bits adecuada. A continuación, nos adentraremos en el maravilloso mundo de Photoshop para comprender qué son las capas y qué tipos de capa utiliza el programa. En el segundo curso, aprenderemos a utilizar las herramientas de selección. Luego, conoceremos las máscaras de capa. Las gestionaremos con la herramienta pincel y la herramienta degradado. Además, te enseñaré a perfeccionar nuestras selecciones y máscaras de capa para que queden perfectas. De este modo, podremos realizar selecciones por zonas precisas e incluso extraer a sujetos del fondo. En el tercer curso, te presentaré los modos de fusión. Pero antes, te enseñaré a utilizar correctamente las capas de ajuste de niveles y de curvas, las más importantes del programa. También comprenderás qué son y cómo funcionan y podrás combinar distintas capas de manera sorprendente. Esto nos dará la posibilidad de realizar procesados complejos. A partir de los modos de fusión, comprenderás perfectamente cómo funciona la famosa técnica Dodge & Burn. En el cuarto curso, aprenderemos qué son los canales y cómo se representa el color en Photoshop. Utilizaremos los canales para construir selecciones realmente complicadas. De este modo, podremos retocar la imagen por zonas muy precisas o extraer a sujetos del fondo para pegarlos en otra fotografía. También crearemos máscaras de luminosidad para las luces, las sombras y los tonos medios. En el quinto curso, aprenderemos a modificar cielos. También haremos desaparecer a personas u objetos con ayuda de otras imágenes o con las potentes herramientas de retoque de Photoshop. A continuación, eliminaremos los halos de una imagen con una técnica asombrosa. Para terminar, te enseñaré cómo preparar una imagen para impresión o para subirla a Internet. Después de todo esto, podrás dar un toque personal a tus imágenes trabajando por zonas precisas y obteniendo resultados perfectos. Para realizar este BASIC, no necesitas ningún conocimiento previo. Te ayudaré a conocer el corazón de Photoshop y a obtener resultados sorprendentes. Domina el programa, sé creativo y da el paso definitivo para alcanzar un acabado perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!